Estamos con Giorgian de Rascaeta, jugador del Defensor Sporting. Bueno Giorgian, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? Bien, ¿eh? ¿Qué tres recomendaciones le darías a los niños que hoy por hoy están practicando BBF? Y bueno, a esa edad es fundamental que disfruten, que no tienen otra cosa que pensar y bueno, que cuando están adentro de la cancha lo más importante es correr atrás de la pelota. ¿Qué recomendaciones le darías a los niños que hoy por hoy te ven y quieren saber qué recomendación técnica les podés dar a la hora de, bueno, capaz que driblear o levantar un centro o lo que sea. Y bueno, más allá de eso, como le dije recién, bueno, tratar de disfrutar y cuando le quede la pelota bajo el arco pegarle para adentro, ¿no?